Cuidar a los niños y adultos mayores, manejar sin haber tomado licor y a velocidades moderadas y teniendo cortesía son las recomendaciones que hace la Policía Nacional en el Departamento de Masaya, en el arranque del Plan Verano con Amor 2019. Recomendamos también el cuido a los niños, a las personas de la tercera edad, a no desplazarse a excesos de velocidad, a tener tolerancia, a practicar la cortesía a la hora de conducir. Este plan contempla garantizar la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y una seguridad adecuada. Asimismo se tendrá cobertura policial en los mercados, lagunas y centros de recreación que se ubican en el Departamento de Masaya. Nosotros tenemos lagunas, tenemos destinos turísticos, que también ahí vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes además también en las ciudades, en los barrios, en los mercados. El comisionado general Luis Fernando Barrantes enfatizó que la disposición de la Policía Nacional y la orientación recibida de parte del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, es que la población de Masaya en general disfrute de sus vacaciones de verano con amor, paz y seguridad. Este plan verano, toda esta Semana Santa, nos garanticemos la paz, garanticemos la seguridad, preservemos la vida sobre todas las cosas, preservemos esa seguridad que tanto el pueblo de Nicaragua reconoce y que precisamente es para el disfrute y el goce de toda la familia nicaragüense. Este plan de verano con amor también se extiende en diferentes puntos de las carreteras del Departamento de Masaya y concluye el domingo de resurrección, el 21 de abril del año 2019. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.